Entonces, estamos en el gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte señores, vamos a trabajar la parte de Santo Domingo Norte, podríamos decir que este es el listado número 3, vamos a publicar en esta noche varios listados y mañana continuaremos porque son bastante extensos, son muchos beneficiarios señores. Entonces, comenzando o continuando, listado número 3, con Richard de León del Olve. Seguimos con Riquelvi Rodríguez Peña, Román Justo de los Santos, Rómulo Corporán Ramos, Rodney José Díaz Rodríguez, Roque Bretón, Rosa Alba Mansueta Pichardo, Rosa de las Rosas, Rosario Selmo Magallanes, Rosario Uribe Capellán, Rosendo de la Cruz Sepúlveda, Ru Estel Enríquez Figueroa, Sandro de los Santos, Yaques, Sandy Jiménez Valdés, Sandy Ventura Verá, Santa Sánchez, Seguimos por acá con, seguimos en Santo Domingo Norte, Santo Manuel Aria Torres, Santo Remigio González, Saturnino Esteve Gómez, Saúl Núñez de la Cruz, Sanción Vargas, Seyo José Morel Ulvaez, Simeón Abreu Contreras, Simón Félix Batista, Sonia Altagracia Pérez Mosquea, señores es importante, ustedes saben que estas personas duraron mucho tiempo esperando estos operativos, por eso yo he decidido hacer un énfasis y yo espero que ustedes también estén de acuerdo, yo he decidido hacer un énfasis en publicar estos grupos de nuevos beneficiarios, ya que ellos tienen mucho tiempo esperando su turno y yo quiero aportar mi granito de arena, ya que podría ser que algunos de ellos no se enteren. Entonces seguimos con, Sonia Altagracia Pérez Mosquea, Zuley Calara Bautista, Tiburcio Antigua Antigua, Tomás Contrera de la Cruz, Tomasa Polanco, Trinidad Montero, Benedita Santo Muñoz, Vicente Armando Valerio Firpo, Vicky Romeri Veraz Medrano, Víctor Manuel Mella, Víctor Santana Zavala, Victoria Familia de los Santos, Victorino Mercedes Fernández, Virgilio Figuereo, Wellington Encarnación, Wendy Cristina Gómez Valerio de Núñez, Wilkin Encarnación, Wilson González Amador, Wilson González Amador, Jafresi, Jacqueline Zapata Reyes, Seguimos por acá con, Yamil Florentino Calderón, Yarisa Tuzén, Ida Ramírez López, Jason Pérez, Jason Pérez, Inés Díaz Castillo, Giovanni Heredia Martínez, Seguimos por acá con Elidio Varga Tavares, Emilio Alfonso Ortega García, Fernando Vázquez Montilla, Iris Soto, Miguel Ángel Arias Suriel, Adi Jorbi Castillo, Agustín Germán, Albert de Jesús Santana Ogando, Alberto Gómez, Alberto Gómez, Al sede de los Santos Ramírez, Alejandro Álvarez, Álex Encarnación de Olio, Alessander Mateo Novas, Alessander Sánchez Pujol, Alessis Francisco de la Rosa Hernández, Alta Gracia Corcino, Alta Gracia Ferrer Arias, Alta Gracia Montero Ledesma, Alta Gracia Ortiz Félix, Amarilis Margarita de la Cruz, Ana Silvia Pérez Martínez, Ana Cornelia Jiménez, Ana Cornelia Jiménez, Ana Morel de la Cruz, Andrea Ramírez Ogando, Aneudi Mesa Rodríguez, Dustola Pérez... Entonces como les dije, Lictado? Número 3, verdad?... Entonces para... No quiero hacer... Los videos tan largos! Porque vamos? Porque vamos a leer, Vamos a leer cuantos más, Seguimos con Santo Domingo Norte, con Ángel Damiro Díaz, Ángel María Merán Ibaldés, Ángela Medina, Ángelo Paredes, Antonia Minaya Alcántara, Aquino Solano Solano, Arién Morillo Pedro, Asunción Vázquez Santos, Bento González Sosa, Benjamín Félix Jiménez Merán, Verónica María Cruz, Bienvenida de la Cruz Núñez, Carlos Francisco Rodríguez Mata, Carlos Julio Montero Rojas, Carlos Waldo Peguero Alcala, Carmen Pineda Méndez, Casimira López del Rosario, Cesario Jiménez Díaz, Clara Burgos Martín Ramírez, Claudio Simón Paulino Carvajal, Clemencia de Jesús Torres, Clemencia de Jesús Torres, Contanza Peña, Cristina Sánchez Colcino, Danilo Antonio Familia Osorio, Derby Vázquez Marte, Dilético Bartolomé Sánchez Núñez, entonces ese es el dictado número 3 de Santo Domingo Norte.